Hace unos días hice alambre, entonces eso va a ser lo que voy a almorzar el día de hoy. Me acabo de echar más quesito, más quesillo, queso Oaxaca, para que se reguela bien, para que se ponga más rico y para calentarlo también. Así que ahorita con unas tortillas, oh, qué delicia, creo que ya está. Ya les grabé todo el día, miren, esto es lo que cociné, salmón con verduras, guacamole y arroz. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Acabo de hacer el almuerzo para los pequeños. Aquel es de Liam, huevito con aguacate, este es para mi pequeña, de igual manera, huevito con aguacate. Y yo me hice un cafecito, estoy por echarle un poquito más de azúcar porque quedó muy simple. Con dos panes tostados integrales y aguacate. Para aprovechar el aguacate que partí para ellos, así que provechito, amigos, por aquí. Ya está por comer la pequeña. Esta vez sí le puse mejor este su... Creo que no les grabé la primera vez que usé el... Por eso se lo puse muy abajo, el babero se lo puse muy abajo. Va a ser la primera vez que come aguacate. Hace tiempo le di raspándoselo como tipo puré. A ver qué tal. Pero bueno, los dejo porque vamos a almorzar aquí. Y para las personitas que me preguntan cómo le hago para darle de comer a Katy. Miren, está todo sucio aquí. Tengan en cuenta... Bueno, yo sé que hay niños que comen súper bien. Pero en mi caso y en mi experiencia, lo que vieron que les sirvo... Se come a lo mucho la mitad y a lo mucho. Y siento que esta vez les sirvié mucho. A veces les sirvo menos porque lo tiran. Vean, en el suelo ya hay aguacate tirado. Pero sí, de hecho le gusta más el aguacate que el huevo. Es lo que me estoy dando cuenta. Miren, ahí se pone a jugar con ellos. Pero a la vez come. Come ella misma. Porque si yo intento darle... No sé a sus niños. Yo sé que hay niños que sí. Si yo intento darle, ella se voltea. No quiere. No le gusta. Ella quiere comer ella sola. Lo cual está bien. Es como el... El baby let winning. Esa es una práctica de que los niños coman solitos. Ellos agarren lo que ellos quieren y así. Pero terminan todos sucios. Así que bueno. Pero sí come. O sea, algo come. Así que ahí les paso ese truco. No se me desesperen. Mientras ellos estén comiendo mami... Te estén tomando leche de fórmula o pecho. No se preocupen. Esto como que es alimentación complementaria. Que lo complementa el pecho más que nada. Y miren. Ya que comió un poquito. Se pueden jugar con la comida que queda. Y pues tengan mucha paciencia. A mí les digo meses. Espera ver así sus manitas. Pero pues bueno. Hay que controlarnos. Y ya pues por último me pongo a limpiar con una servilleta. Lo que tiro. Para que no quede el piso manchado. O si no, ya por último trapeo. Y anda que el adulto sin problemas está comiendo. Papi come acá el tenedor mi amor. Y pues yo aquí ya. Ya me he comido un pan. Me falta el otro. Pero creo que ya me llené. Ando aquí cocinando. Creo nada más les he grabado buena comida amigos. El día de hoy hice longaniza. Miren. Compré una libra y que salió bien poquita. Pero está bien. A mí no me gusta mucho. Y Liam no va a comer. Prácticamente es para Sergio y un poquito para mí. Porque a mí me da grulas. Arroz de ayer. Hice unos frijolitos. De esos enlatados. Refritos. Porque son los favoritos de Sergio. Y ando aquí calentando tortillas. Así que aprovechito amigos. Hoy le voy a hacer unos taquitos. Salían. Unos taquitos dorados de queso. Miren. Ya aquí tengo el quesito. Las tortillas. Ahora sí ya quedó listo. Oh. Qué rica. Miren. Yo no quiero mucha salsa porque está un poquito picosa. Estos tortillitos. Y a Liam le preparé estos taquitos. A lo mejor Katy se come uno. Y a los demás. Hola amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vlog por aquí. Les acabo de poner una película. Mis pequeños. Tienes mucho rato que he estado editando. Y pues. Me los acabo de traer para acá. Para la sala. Mira. Es Mika Mika. Es Mika Mika. Se ve bien gracioso porque como le queda grande la pijama aún. Parece como si tuviera sus piecitos doblados. Pero no. El pie está aquí. Hola. ¿Cómo están amigas? Amigos. Bienvenidos a otro vlog. Yo ando muriéndome de frío. Si pudieran tocar mis manos. Mis manos son heladas. Sergio siempre me ha dicho que parece que vivo en un refrigerador. Porque. Oh. Están súper súper frías. Igual mis pies. No les había grabado porque voy súper atrasada. Pero ya estuve editando. Les voy a decir que ahora son. Son las cuatro. Van a dar las cuatro y media de la tarde. Ya me paré a limpiar mi cama porque no la había arreglado. Ahí tenía los pequeños. Me los traía para la sala y para acá y para allá. Ya limpié mi cuarto. Estoy por cocinar. Hoy es un día. Ten cuidado papi. Hoy es un día muy especial aquí. Porque es 7 de febrero. Es el cumpleaños de Sergio. Y pues. Le estoy preparando carne de porco en salsa verde. Porque es su platillo favorito. Con unos frijoles refritos. Delatados. Son sus favoritos. Es raro el hombre. No les quería grabar por esto. Miren. Tengo aquí. Ustedes. Me pasó lo mismo que aquí. No me puedo dejar curar eso. Porque yo tengo un problema. No sé cómo se le llama eso. Siento una costra y me la quiero arrancar. Y no. No la dejo ahí. Y más la siento aquí. Y comienzo a arrancármelo. Pero ya. Tengo que dejármelo para que se me cure. Yo tengo ese problema que se me reseca en los labios. Y luego aquí se reseca. Y se me hace una. Una rajadita hacia el lado. Y es bien difícil que eso se cure. Porque pues cuando uno come abre la boca. Y se me despega lo que ya ha ido curando. Y pues luego aquí su amiga Mariana. Que no se puede dejar una costra porque se la arranca. No, no, no. Tengo un problema. No sé cómo se le llama a eso. Pero es un problema psicológico. O no sé. Pero pues ya amigos. Ya, 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 ya. Me puse al día con los blogs. Editándolos. Porque aún los tengo que subir. Los estoy subiendo. De hecho ya tenemos internet. Y pues bueno. Poco a poquito se van solucionando los problemas. Les actualizo un poquito con lo de mi network. Para los que tengan la duda que les conté que me deben mucho dinero. Pues seguimos igual. Supuesto. Katy. Supuestamente hoy iban a comenzar a hacer los pagos. Estaba hablando con otras chicas. Con Paola y Kawaii Dolls. No sé si la conozcan. Ella ha hablado más sobre el tema. Yo sí soy bien miedosa en este tipo de temas. No me quiero meter tanto. Me quiero agarrar problemas más que nada. Y... Ella ha hablado de eso. La contacté. Y me respondió. Creí que no iba a responder. Me respondió también. Y pues... Y con otra chica más aparte. Hemos estado hablando de eso. Pues bueno, es un... Es una frustración. Que es como si tu jefe no te quisiera pagar. O sea, no... Tú estuvieras reteniendo tu dinero. Y tú como que... Ok, ¿para cuándo? Son meses de trabajo. Ustedes saben. A mí me encanta hacer los vlogs. Pero también es mi trabajo. Eso me permite estar en casa con mis bebés. Y tener un pequeño... Sentirme útil. Tener un pequeño ingreso extra. Y pues que ellos estén quedando mi dinero. Siento que no es algo justo. Porque ustedes... Les he contado. Yo me desvelo. Haciendo aquí los vlogs de mi canal de belleza. A pesar de que no subo videos. Ahí no subo tan seguido. Pero pues tengo varios videos que de ahí se sigue generando ingresos. Videos que me costó editar. Que sea lo que sea. Pues son ganancias mías. Y pues que alguien se las esté quedando. Es algo frustrante. Es lo que le decía a Pau. Me siento con una impotencia. Yo no soy de llorar, amigos. Yo es muy difícil que algo me haga llorar. Soy un poquito dura. Bueno, no dura. Pero sí como que me sé controlar un poco. Pero otra vez en serio en la noche me quería poner a llorar de la impotencia. De decir, bueno, es mi dinero. Lo necesito. Yo me lo he ganado. Yo me lo he esforzado. No crean que esta. Mucha gente dice, ay, qué fácil es hacer videos. Pero no crean que es tan fácil. Hay muchas cosas por detrás. Y siempre lo he dicho. Los vlogs son más fácil. Y es por eso que me ven aquí más activa. Pero aún así me toma mi tiempo estarlos editando. Pues tuve que invertir en una cámara. Tuve que invertir en el editor. El editor que uso es algo caro. Entonces, pues todo eso poco a poquito me ha dado ingresos. Y pues es algo frustrante. Pero bueno, aquí les comparto eso. Supuestamente nos... Me parece que una chica fue a las oficinas de Me Too allá en California. Si no voy a ir, les voy a decir, páguenme mi dinero, por favor. Espérame. Dígame ya me está corriendo de aquí. Pero pues bueno, amigos. Así pasa lo que callamos aquí nosotros. Pero ya ando aquí en la cocina. Le voy a echar un poquito de sal a la carne de puerco. La voy a poner en lo que me voy a poner a limpiar. Ahí no tengo más que un plato. Pero tengo que esos trastes guardarlos en donde van. Aquí tengo limpio. Nada más un agua que estaba tomando. Y pues así está la cuestión, amigos. Así está la cuestión. Es por eso que hace poco les pregunté en Instagram si alguna de ustedes sabía... Bájale el volumen, Liam. Si alguna de ustedes sabía de un buen abogado. Es que no... Desconozco este tema. Y la verdad, amigas. Si alguna de ustedes hace videos, no se metan con un network. Sí ayuda a los network y ganas más dinero. Una pequeña cantidad más. No es tampoco la gran cosa. Pero no se metan con networks. No se metan. Yo ya tengo experiencia. Ya he tenido buena experiencia. Hasta no sé qué empezó a pasar con esta network. Que desde hace unos meses comenzó a fallar. Y pues bueno. Pero bueno, pues los dejo. No quiero arruinar este día con esas malas noticias. Ya como que lo voy superando poco a poquito. Y pues bueno. Ahora sí que sea lo que Dios diga. Lo malo. Cambiando de tema. Sergio va a comprar su propio pastel. Pobrecito. Y pues este... Le dije. Ay, manda a alguien. Manda a tu primo. O manda a un trabajador de él. Le dije. Mándalos para que él no vaya. ¿Verdad? Porque siento feo yo. Y es que está lloviendo. No sé si siga lloviendo. Pero hace rato estaba lloviendo. Y pues no quiero ir con los niños. Sacar los que se mojen. Luego este... Bajar. Esto se nada al carro en la calle. Bajarme con los dos. Nada más por un pastel. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces le dije. Ay, porfis. Cómpralo tú. Y... Y sí. Estoy pensando en mandarle un mensaje a los chicos. Ellos pueden ir por el pastel. O sea, todavía no lo compro. Porque le compren uno. Yo quería comprar el tiramisú. Porque a él y a mí nos encantan los tiramisú. Pero... ¿Quién sabe si tengan? Sí, qué bueno. Y sobre su regalo. Es otra pequeña impotencia que tengo. A ver, espérame. Pero bueno. Ahí ya les contaré después el desenlace. Esperemos que sea un desenlace bueno. Y pues les pido mucho de su ayuda viendo los videos. Viendo los anuncios. Please. Nunca se los he pedido. Pero esta vez se los pido. Porque pues... Me estoy viendo muy afectada por eso. Así que amigos. Ahí les grabó más al ratito. A ver. A ver si es que Sergio trae su propio pastel. Siento feo, pobrecito. O... ¿Y qué hacemos? Sus regalos ya se los di. A ver si les muestro los regalos que yo le di. Bueno, les voy a contar aquí. Yo le di dinero. Le dije. Te voy a dar cierta cantidad. Y tú cómprate lo que quieras. Esa costumbre tenemos. Por ejemplo. Él me llevó a la tienda. A una tienda. Y ya fue que yo escogí unos lentes. Y también un... Creo que no les mostré un cinturón. A ver si es que se los muestro. Porque tenemos gustos muy diferentes. Y nuestros gustos van cambiando. Entonces si yo le compro algo. Puede que no le guste. No le quede. Etcétera. Y pues mejor le dije. Te doy tanta cantidad. Tú cómprate. Algo a tu gusto. Y eso es lo que hacemos. Y funciona de maravilla. Nos ha ido de maravilla. Desde que hacemos eso. Y pues no quedamos mal con los regalos. Así que bueno. A ver qué hago más alito. Y nos vemos un rato. Amigos. Sergio acaba de llegar con su propio pastel. Siento feo que él se lo compró solo. Pero es que no iba a poder ir yo. Espera que ya saque esto. Y por ahí tengo unas velas creo. Miren. Sergio le compró estos tenis a Liam. De hecho ya me están gustando a mí. Yo le dije. Cómprale 10. Pero creo que. De por si estos vienen grandes. Y luego. Ay no puedo sacarlos. Y luego. Y luego 10 son grandes para él. Ya me están gustando también a mí. Son como los que tenemos. Pero si están algo grandes. Ay su pastel ya lo abrí. Tiramisu. Amigos. Yo aquí de este lado. Terminando de ver la reina del sur. Quién sabe si sea la última temporada. El último capítulo este. Pero está bien bueno. Así que vamos a seguir viéndolo. Algo. No. ¡Gracias! 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 Amigos, tiene rato que me termine de bañar Ya hasta se me secó el cabello, ven Me doy cuenta que si no me he hecho acondicionador Mi cabello se me hace bien feo Eso es porque ya me lo dañé un poco por los tintes Hace tiempo se me veía súper bonito, súper brilloso Porque mi cabello prácticamente estaba, estaba virgen A ver, espérame, le voy a cambiar aquí algo A la cámara Creo que ya Que lo andaba aquí intentando a la cámara Que les contaba Oh, les quería contar Tengo de propósito este mes Perdón, es que tomé coca un ratito Hoy comimos pizza y coca Qué rico, placeres de la vida No muy saludable, pero Me tomé esta semana de descanso Para hacer ejercicio, cumplí el mes haciendo ejercicio Me tomé una semana de descanso Y comienzo la otra También la otra semana, aquí les cuento un poquito De estos planes que tengo, porque como vamos súper atrasados Ustedes ya los van a ver Dos semanas tal vez después Quiero comenzar a estudiar Dos cositas Una de ellas Con la que voy a comenzar este lunes Es estudiar ortografía Hay un curso de la UNAM Simplemente así busquenlo en Google Como curso Para ortografía de 20 horas Creo de la UNAM Es muy bueno, es de 20 horas Entonces lo voy a estudiar 5 días, 1 hora la semana por un mes Lo cual da 20 horas Y pues no sé Me voy a, en cuanto me levante Me voy a levantar un poquito temprano Voy a tomarlo como si estuviera yo yendo a la escuela Pero va a ser en mi cocina Mientras mis pequeños duermen Ay, me veo muy blanca Aquí te estoy viendo Entonces eso es lo que voy a hacer Lo siguiente es, se los cuento Ya que lo vaya a hacer O ya que lo esté haciendo Pero sí Les den mucha suerte Y pues posiblemente Cuando ustedes vean este video Yo ya llevo varios días Con ese curso Así que vamos a No nada más hay que hacernos metas Hay que ponernos propósitos Y no también cumplirlos Ya voy cumpliendo unos pocos Así que poco a poquito ahí vamos Y pues si puedo hacer mucho más De los que había pensado O si es que surge otro propósito nuevo Pues lograrlo en este mes Así que pues Es lo que estaba Platicando conmigo misma No les puedo a ustedes Que platican con ustedes mismas En su mente Pues ahorita que no Que tengo mis pequeños Que me limito Me limito yo sola No me limitan a ellos Porque si yo quisiera Pudiera comerme el mundo entero Pero me limito en forma De que quiero estar mucho tiempo con ellos Quiero disfrutar No me quiero poner este A hacer tantas cosas Porque yo sé que sería como que Sería tiempo ganado Porque aprendería O hacer otras cosas Pero he decidido Papi Es que amigos Suena bien pesado El día es un poquito pesado Ya Deja de estarle haciendo males Deja de estarle haciendo males Si me escuchaste ¿Verdad? Cálmate por favor Para que me vean en mi modo regañón Amigos Es que no No puede ser uno así Súper Súper linda Tierna todo el tiempo Porque estos niños aprovechan De que tú seas así como que Bien blandita También hay que hablarles Y hay que decirles que Existe un orden Así que ya me vieron aquí En mi modo regañón No amigos Si yo cuando los regaño Cambio Cambio Me vuelvo otra Pero que les estaba contando Ajá Pero quiero estar así Logrando así Ahorita que estoy más encerradito Con la niña Y el frío Aprovechar ese encierro Para hacer cosas buenas Y pues Mantenerme ocupada Más que nada Muchos de ustedes Luego me preguntan Mariana como las es para no aburrirte Yo me aburro en mi casa A lo mejor A alguna de ustedes les pasa Es mantenerme ocupada Que no me de tiempo Ni de aburrirme Esto estaba haciendo videos Me mantiene muy ocupada Editando Con mis pequeños El hacer ejercicio Y pues ahorita Esto nuevo Que quiero comenzar Que deseenme mucha suerte Pero ojalá que lo cumpla Que termine el curso Liam No les voy a editar esta parte Para que vean Para que vean Yo edito mucho esta parte Por esos pequeños Pero aquí Para que vean un poco De la realidad Este Ajá Que les estaba diciendo Ajá Pues quiero aprovechar eso Y pues las invito a que lo hagan Si ustedes quieren No sé Estudiar algo Estudiar inglés Francés Quisiera estudiar italiano Estuve Estuve viendo La reina del sur Y aprendí mucho Es muy entendible El italiano Al igual que el portugués Y al igual que el francés Creo que es Los dos idiomas Que son más entendibles En español Es el italiano Y el portugués El francés Es un poquito más difícil Je también Significa Que lo te amo Bueno Obviamente Con un acento francés Grazie Significa Gracias Que más Que más Por favore Significa por favor Y Yo siempre querían aprender idiomas Es que En realidad Me gusta un poco Esto de los idiomas ¿Qué pasó mi amor? Si cuando mis hijos Estén más grandes Me encantaría Que ellos aprendieran Un idioma extra Obviamente Van a hablar español Como lengua materna Van a hablar inglés Como su lengua Lengua materna Su lengua natal De donde viven Y es que Y me gustaría Que aprendieran Otro idioma O muchos más A mí me Bueno Si ellos quieren Obviamente Tampoco los voy a obligar ¿Verdad? Uno dice Pero pues ya Si ellos quieren A mí sí me gustaría Aprender muchos más idiomas Y me gusta Luego me pongo a investigar ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Y de repente Me da por estudiar Pero Pero sí me gusta mucho eso Pero bueno amigos Pues el día de hoy Ahorita los dejo No sé qué Ahorita me voy a poner A investigar Voy a hacer bien Mi horario De que a qué día Bueno obviamente Voy a estudiar Los cinco días A qué hora Y pues levantarme Ahí tengo mi cuaderno Pero quiero buscar Otro especial Sí Otro especial Para ir apuntando O ese mismo Yo creo que tengo ahí Así que les voy a contar Qué tal Las animo A que hagan Algo que ustedes quieran Algo que siempre quisieron Así que Voy a tener que Levantar más temprano Y pues es como que Son horas invertidas Porque Es invertida En estudio En sabiduría Para uno mismo Así que bueno amigos Hasta aquí les voy a dejar Este vlog Creo que ya Ya ni les conté Mucho de lo que hicimos Les hago un resumen Sergio trajo Un pastel Sí les conté Sí Entonces Le di de comer Ya ni siquiera Les mostré Lo que le cociné Fue carne de puerco Y salsa verde Con frijolitos Tortillas Eso es lo que él me pidió A él le encanta eso Entonces a la hora De partir el pastel Él me dijo Que le habláramos A los chicos Los chicos Estían súper cerquita de aquí Creo que cinco minutos Más o menos Y pues les habló Y ya llegaron Estuvimos jugando uno Creo que si les grabé Es que se me va la onda De repente amigos Este Y aquí estuvieron un buen rato Comieron un poquito De la carne que hice No hice mucho Yo jamás pensé Que iban a venir Ni Sergio pensaba Invitarlos Este Porque en realidad No íbamos a hacer nada Simplemente Partir el pastel Estar aquí en casa Pero para el pastelito Lo hablamos Y les invitamos Un poquito de lo que teníamos Ahí tenía yo Tacos dorados Fríos Nada más para freír Los tenía ahí Para Liam Y pues también Les invitamos Ahí hice un poquito De todo lo que tenía El refri para ellos Y pronto La pasamos bien Aquí un rato Escuchando música Jugando uno Qué más Estuvimos platicando Y de todo Con esos chicos Uno nunca se aburre amigos No paras de reírte Con esos chicos Luego los grabo Haciendo cada tontería Y luego no les pongo todo Porque estos chicos Son muy explícitos Son muy groseros No me espanto Yo también Soy bien pelada amigos Y soy bien grosera Pero pues con ustedes Aquí existe un respeto Pero yo sí los pongo Para tampoco aburrirlas Todo el tiempo Con mi léxico No grosero Ten cuidado Con mi léxico No grosero Yo sé que a lo mejor Muchos de ustedes Sí dicen groserías Y pues a lo mejor Les aburre mi léxico Un poquito más sano Pero pues también entiendo Que a lo mejor Hay muchos niños Viéndome y no quieren Estas cosas Por eso que sí Pero bueno amigos Por el día de hoy Los voy a dejar Espero que hayan tenido Un día súper agradable Súper lindo Cuéntenme Qué andan haciendo Muchas gracias Todas las personas Nuevas Saludos Bienvenidas Espero que les guste Aquí este canal Y que se queden Por mucho tiempo más También quería invitarlas Aquí inviten a sus amigas Ahí pásenle a la vecina En el canal de Mariana Vlogs Para echar el chisme A tu prima A tu tía A tu abuelita Invítalas aquí al canal Son bienvenidas Todas ustedes Pero ya Ya me voy a callar Espero tengan un día Súper lindo Y nos vemos Para la próxima Ok Bye Bye